El liberado político Bayron Estrada denunció ante la CPDH allanamiento por parte de la Policía Nacional en la casa donde se encuentra alojado en Managua, además denuncia asedio que vive diario. Me dijeron que yo no me moviera del lugar, que iban a entrar a la casa, entraron a la casa, hicieron algunas requisas, el oficial a cargo hizo algunas requisas pero no me golpearon, simple y sencillamente entraron, recibieron órdenes, llamadas, pidieron que llegaran refuerzos antinarcóticos, los cuales yo he dicho aquí delante de CPDH no tengo ningún vicio o no tengo ningún tipo de estupefaciente en mi casa, no consumo estupefaciente, no tengo ningún objeto que no sea legal dentro del domicilio donde estoy y por lo tanto estoy denunciando que esto es asedio, que esto son amenazas, que esto ha pasado, hoy pasó en esta casa en Managua, pero todos los días pasa en la casa de mi abuelita en León, desde el 11 de junio que me dieron libertad con la ley de amnistía, no me han dejado en paz, la policía por las mañanas y los paramilitares por la noche. Denuncia que fue realizada y recepcionada en la CPDH por Pablo Cuevas. Existen procedimientos para que la autoridad ingrese a una vivienda, estamos hablando de la orden de un juez o algún tipo, o la comisión flagrante de un delito. En el caso de Bayron, nada de esto ocurrió, no había la comisión de un delito fragante, no llevaron por supuesto ninguna orden judicial, por lo tanto estamos ante un allanamiento ilegal. Tenemos que ser categóricos en señalar que las autoridades en esta acción se pusieron al margen de la ley y cometieron delito. Si hay alguien que debería de estar en este momento privado de su libertad son las autoridades y los oficiales que acompañaron este allanamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.